¡Pastas! ¡Adoro las pastas! Detesto las pastas. ¡Chanfles! Me quedé dormido de nuevo, eso significa que no le di comida al perro, y mi mamá me va a... Espera un momento, y si mejor le digo que Cirulay me mordió mientras le iba a echar la comida, no sería mala idea. Y me salvaría la trompaera que me va a dar. ¡Mami! ¿Qué? ¿Te he dicho que no entres aquí?